¿Qué haces esta mujer, muñada? ¿La acusada la agredió? Sí, señor. Se me fue encima a golpes. Yo no sé lo que Soraya sentía por Nandito. Ella es muy extraña. ¿Le conoció a usted muchos amores a su madrastra? No, señor. Después que murió mi papá, solo Nandito. La acusada sorprendió a Fernandito de la Vega en la recámara de usted. Sí, señor. ¿Qué hacían ustedes cuando ella lo sorprendió? Le hice una pregunta, señorita. ¿Qué hacían usted y Fernandito de la Vega cuando Soraya Montenegro lo sorprendió? Nandito me estaba dando un beso. ¿Eso enjureció a la acusada? Sí, señor. ¿Qué haces esta mujer, muñada? ¿La acusada la agredió? Sí, señor. Se me fue encima a golpes. ¿También golpeó a su institutriz? Sí, señor. ¡Protesto, su señoría! ¡Eso no está probado! ¡A lugar! Su señoría, estamos tratando de probar los hechos. Prosiga. Soraya la empujó contra la pared y como loca la empezó a golpear en la cabeza una y otra vez. ¿Y qué pasó después? No sé cómo tomó unas tijeras que estaban sobre un mueble y se fue contra Nandito clavándoselas en el brazo. ¡Mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira por Alicia, por favor! ¡Silencio! ¡Órdene en la sala! Le ruego a la acusada guardar silencio y compostura. ¿Nadie controló a la acusada? Sí, señor. Alguno de los invitados. ¿Y qué pasó con Fernandito de la Vega? Se desmayó y se lo llevaron. ¿Qué más sucedió? Después Soraya se llevó a Esperanza y me encerró con llave. Y no sé más, no sé nada más. ¡Es que todo es mentira! ¡No le pueden hacer caso a una loca! ¡No hace más que repetir lo que le enseñaron que debía decir! ¡La que él dice mentiras es ella, por favor! ¡No! ¡La mentira es mentira! ¡Silencio! ¡Órdene en la sala! Lo que le pasa a Alicia es que Nandito falsamente le prometió casarse con ella para obligarla a confirmar todo lo que él dijo al acusarme. ¡Basta ya, señora! No puede interrumpir la declaración de la parte acusadora. ¡Eso es! ¡Así debe de pasar! ¡Ah, sí! ¡Silencio! ¡Orden! ¡Orden en la sala! ¡Por eso no quería venir! ¡Porque no quería oírla! ¡Para que no me dijeran más que estoy loca! ¡Yo sé que nadie me va a creer! ¡Pero yo no digo mentiras! ¡Yo no estoy loca! ¡Y no sé cómo pude vivir al lado de mi madrasa si volveme loca de verdad! ¡Cálmese y trate de contestar serenamente mis preguntas! Sí, licenciado. ¿A cuántos médicos la llevó la señora Montenegro desde que llegaron a México? A ninguno, señor. ¿Cuántos profesores ha tenido desde que murió su papá? Ninguno, señor. Solo mi institutriz Esperanza. ¿Soraya Montenegro la vio alguna vez hablando con Fernandito de la Vega anteriormente a la fecha de los hechos? Sí, señor. ¿Qué le dijo en esa ocasión? Me prohibió que le hablara. Y me ordenó que no saliera de mi recámara cuando él estuviera en la casa. ¡Infeliz! ¡No sabe lo que dice! Advertí que no puede interrumpir, señora.